La Biblia La Biblia Para recostarte anullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo es un problema La caracola Te vas a funcionar con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal De aquí a menor, no hay las tumbas llevando Y te vas a soñar como el sueño Dormida Alfonsina Vestida de... CINCO CERENITAS Te llevarán Por caminos claros Y decorar Y fosforescentes caballos Marinos Harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Ronda a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma No dice paz Y si ama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si ama a él No le digas nunca que estoy Dile que me llamo Te vas a Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiere menor Me las he llevando Y te vas Hacia allá Como en sueños Dormida Alfonsina Vestida del mar No le digas que te visite a tu No le digas que te dos Y te vas a ir Y te vas a ir Gracias.